Hola, somos fisioterapeutas de información de la Universidad Manuela Beltrán. En nombre del gobierno municipal encabezado por el alcalde Wilson García Fajardo y el gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá, Freddy Espinosa, le damos la bienvenida a esta alternativa virtual, la cual busca mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Recuerden, en este tiempo de aislamiento, mantener todas las medidas de bioseguridad necesarias. Bueno, para empezar debemos aclarar que más del 50% de la población ha empezado o ha realizado actividad física durante esta época de aislamiento, razón por la cual nos lleva a realizar este video, ya que muchas de estas personas no cuentan con una técnica adecuada ni tampoco conocen la correcta ejecución de algunos de estos ejercicios, ni tampoco están asesoradas por una persona idónea o un profesional en esto. En este video les vamos a enseñar la correcta ejecución de 4 ejercicios básicos que probablemente hayamos realizado alguna vez o que estemos realizando ahora mismo. Estos ejercicios son las flexiones de pecho, las sentadillas, las planchas abdominales y las zancadas. Todo esto con la finalidad de prevenir algunas afecciones y algunas lesiones que puedan llegar a afectarnos en un futuro. El primer ejercicio que vamos a analizar son las sentadillas. Una de las formas incorrectas de hacerlo es como se muestra en el video, donde las rodillas sobrepasan la punta de los pies, los talones se levantan y el tronco se inclina hacia adelante, generando sobrecarga en estas articulaciones. Mientras que en la ejecución correcta del ejercicio podemos notar que la espalda está derecha, la cola va bien hacia atrás, la rodilla no sobrepasa la punta del pie, la mirada va al frente, la respiración es controlada y la persona va al ritmo que puede. Push Up En el análisis del siguiente ejercicio, en la ejecución incorrecta, podemos notar que la cadera no se encuentra a la altura recomendada, las manos no están bien posicionadas y la mirada va al frente, generando tensión en diferentes articulaciones y provocando lesiones. A diferencia de la ejecución correcta, donde el cuerpo se encuentra en total alineación, la mirada va hacia el piso y las manos se encuentran en una apertura correcta. Zancadas Durante la ejecución incorrecta de este ejercicio, podemos notar como la rodilla sobrepasa la punta del pie, el tronco se inclina hacia adelante y la mirada va hacia abajo, generando puntos de tensión en diferentes articulaciones, como el tobillo, rodilla, zona lumbar, cervical y hombros. Mientras que en la ejecución correcta, podemos notar que el tronco no se inclina hacia adelante, está totalmente alineada a la columna y la rodilla no sobrepasa la punta del pie, manteniendo una respiración controlada. En el abdominal clásico, podemos ver una postura incorrecta cuando la persona pega el mentón al pecho y genera una curvatura en la columna, generando puntos de tensión en diferentes partes de la columna, disminuyendo así la carga ejercida directamente sobre el abdomen. Aunque una ejecución correcta donde la espalda está derecha y la mirada va al frente, no es muy recomendada, y en estos casos preferimos reemplazar este tipo de ejercicios por un ejercicio como la plancha abdominal, para evitar cualquier tipo de lesión. Plancha abdominal En la plancha abdominal se puede evidenciar la postura incorrecta cuando la cadera está en una altura diferente a la recomendada y la mirada va dirigida hacia el frente. Mientras que en la posición correcta, la cadera va a estar en alineación completa con el resto del cuerpo, la mirada debe ir hacia abajo y generar una contracción abdominal, manejando la respiración. Bueno, espero que este contenido haya sido de su agrado y recuerden que Zipaquirá es tierra de campeones.